En esta segunda sesión de la tercera fase del juicio civil contra los presos de Reynisid hemos vuelto a acudir como observadoras internacionales y desde las puertas del juzgado de Rabat Salé denunciamos una triste paradoja que hoy hemos presenciado. Las médicos y los médicos que realizaron el informe perencial de las torturas de los presos de una forma poco objetiva han interpretado los exámenes médicos que se han realizado a los presos decimos poco objetiva porque en este momento intentan justificar a su manera que no hubo torturas y hablamos de una triste paradoja porque ayer mismo desde el Comité de las Familias nos informaban que los presos en señal de protesta no habían querido acudir a los juzgados porque denuncian que se trata de un juicio sin ninguna garantía política y democrática y en este caso en señal de protesta no quisieron venir a la sala, no quisieron asistir a la sesión y la policía marroquí brutalmente les obligó a acudir a esta sesión jurídica. Esa brutalidad policial causó tanto hematomas como lesiones en los presos y por eso como observadores internacionales queremos denunciar esta triste paradoja de que médicos intentan justificar que no ha habido tortura al tiempo que ayer mismo los presos fueron brutalmente agredidos por la policía.